¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos esta tarde ya después de un friazo que hizo en la mañana de 12 grados, porque estuvimos a 12 grados ahí en el puerto de Veracruz. Pues nos encontramos esta tarde aquí en este precioso lugar que es Soledad de Doblado, Veracruz. A sólo una hora, una hora del puerto de Veracruz para acá, 50 minutos en un carro. Y en estos momentos acá a mis espaldas está la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Y aquí se celebra precisamente el pasado miércoles 2 de febrero a la Virgen de la Candelaria, que también está ahí adentro de la parroquia. Y esta tarde pues vamos a hacer un recorrido para todos los amigos que vivieron aquí en este lugar en Soledad de Doblado, que ahora viven en otros estados de la república, incluso en otros países, para que recuerden su tierra. Pero antes, como siempre, quiero hacer los saludos que siempre nos hacen favor de escribir ahí en nuestra cuenta de YouTube. Saludo a Zicatlán, no lo permitas. Muchas gracias por los comentarios de los reportajes que hemos estado haciendo últimamente allá en el puerto de Veracruz. El que hicimos la semana pasada nocturno por todo lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Muchas gracias por los comentarios. Y saludos para los amigos de Huehuetlán y de Tepeaca, allá en el precioso estado de Puebla. Muchos saludos para los amigos que nos ven allá, que siempre ven nuestros reportajes allá en Huehuetlán y Tepeaca. Tepeaca, ahí muy cerquita de Tecali y de Herrera, que también ya estuvimos por allá, donde se hace el mármol y el onix. Ahí se elabora. Bueno amigos, ahora vamos a saludar a Noemí García, que ella me recuerda muchas cosas de allá del puerto de Veracruz. Entre ellos, aquel super Veracruz, a los que ya tenemos algunos años viviendo allá en el puerto de Veracruz. Se anda a colar ese super Veracruz que estuvo en Altamirano, esquina Gómez Farías. Y después se convirtió, recuerdo, en una pista de patinaje también, recuerdo, en esos años. Pero yo recuerdo ese super Veracruz por ahí, por el año 77, 78, estaba yo chamaquito. Saludos para el amigo Héctor Muñoz, que él nos escribe desde Filadelfia, allá en los Estados Unidos. Para Miguel Ángel Mon, que le gustó mucho el recorrido nocturno también, como les decía yo, que hicimos la semana pasada, el domingo pasado, ahí en el puerto de Veracruz. Saludos para José Saldívar, desde León, Guanajuato, allá en ese precioso lugar, León, Guanajuato. Muchos saludos para todos los amigos de allá, de ese precioso estado de Guanajuato. Para Juan Zabaleta, que nos escribe desde Colorado Springs, allá en los Estados Unidos. Y le mando saludos también a toda la familia Zabaleta. Muchos saludos y muchas gracias, que nos sigan ahí en nuestro canal de YouTube. Y ahora pues vamos a hacer el recorrido hoy acá, en Soledad de Doblado, Veracruz. Saludos para el amigo Héctor Muñoz. Para Carmen Solorio, desde Fresnillo, Zacatecas. Muchos saludos allá a los amigos de Fresnillo, de todos los preciosos lugares, que ahorita están pasando también unos fríos muy ricos allá en Fresnillo. Para Donovan Hernández, que nos escribió desde Acapulco, Guerrero, de ese precioso puerto. Muchos saludos a todos los amigos allá en Acapulco, Guerrero. Para Sebastián Méndez, muchos saludos para Sebastián. Para Andrea Medina, que nos escribió desde Tepic, Nayarit. También ese precioso estado de Nayarit. Para Aldo Morales, desde Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos. Muchos saludos a todos los, ahora sí que los compatriotas, los paisanos, jarochos, que se fueron a vivir allá a ese estado de Los Ángeles. En California, allá en Los Ángeles. Esa preciosa ciudad de Los Ángeles. Bien, pues vamos a hacer el recorrido, amigos. Ahora por acá, en Soledad de Doblado. Este año, por segundo año consecutivo, no hubo feria. Porque nosotros siempre hemos venido a la feria. Por ahí ustedes pueden buscar, el último año que venimos, los tamales del Día de la Candelaria en Soledad de Doblado. Estuvimos aquí en la feria, recuerdo muy bien, aquí en este parque, donde ahorita vamos a pasar caminando. Y ahí nos deleitamos de unos deliciosos tamales que nos vendió una señora, Doña Chona, que pasó esa tarde, recuerdo, riquísimos. De elote y de masa. Y ya no la hemos vuelto a ver. Ojalá no la volvemos a encontrar, porque de veras, qué saborosos tamales hacen. Así que si nos está viendo Doña Chona, muchos saludos y muchas gracias. De veras, estos tamales estuvieron deliciosos. Vamos a ver ahorita en el recorrido si nos encontramos ahí a Doña Chona. Bueno, amigos, pues vamos a hacer el recorrido aquí por todo lo que es la parte de aquí del centro de Soledad de Doblado. Así que acompáñenme, por favor, amigos, en el recorrido. Bueno, como les decía yo, ahí estamos viendo la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, que es la parroquia de aquí, de este lugar, Soledad de Doblado, Veracruz. Que les digo que está a solo una hora, más o menos hicimos en autobús una hora, de ahí de la central de la U, aquí a lo que es Soledad de Doblado. Ahí salen los autobuses para cuando ustedes gusten venir a conocer este lugar, Soledad de Doblado. Y salen cada media hora aproximadamente. Y en una hora ya estamos aquí. Ahorita estamos llegando con un sol. Miren, pueden ver ustedes, después del friazo, les digo que hubo anoche allá en el puerto de Veracruz, en la madrugada, estábamos a 12 grados de temperatura. Híjole, nos tuvimos que poner doble cobija del tigre, que nos hizo favor de prestar ahí Doña Quecha, porque ella siempre va a los tianguis ahí, de los amigos que venden las cobijas del tigre. Y nos hizo favor de prestar, miren, aquí están las letras para que ustedes se vengan a tomar la selfie, la fotografía. Miren, ahí está Soledad de Doblado y su parroquia, ahí está la torre donde está el campanario, miren, ahí pueden ver ustedes. Miren, qué bonita está la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Y aquí las letras, como les estaba yo diciendo. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí por todo lo que es el parque principal aquí de Soledad, su kiosco. Ahorita vamos a pasar ahí en medio para que vean ustedes su kiosco. Y como les digo, pues lamentablemente por lo de la contingencia, pues ya este es el segundo año, 2021 y ahora 2022, que no se realiza la feria. Pero por lo general, cada año en las fiestas de la Candelaria, es una semana de feria aproximadamente, o a veces dos semanas, que se realiza aquí. Y en toda esta parte de aquí, de este parque, pues están los juegos mecánicos, los puestos. Recuerdo como si fuera ayer, ese 2020, cuando fuimos también allá con Doña Carmen, que trae los productos de ese precioso estado de Michoacán. Y traía la cerámica, la artesanía de madera. Miren qué bonito el kiosco, aquí ya me voy acercando para que ustedes lo vean. Y todas las artesanías de barro que traen de allá, de San Miguel, no me acuerdo el nombrecito, está un poquito medio complicado. Pero me dicen que es allá en la Sierra Norte de Puebla, allá por Teciutlán, todo eso. San Miguel Texchonocan, algo así dice. No me acuerdo muy bien el nombrecito, pero ahí hacen todo lo de barro. Ahí si alguien sabe de los amigos que nos está viendo, díganme por favor el nombre correcto, para no decirlo mal. Miren, vean ustedes, qué bonito el kiosco de aquí de Soledad doblado y sus banderitas. Porque, pues a pesar de todo, pues hay que seguir celebrando cada año, como siempre, a la Virgencita de la Candelaria. Que, como les digo, apenas el miércoles pasado, el 2 de febrero, que estábamos comiendo los deliciosos tamales de elote y de masa, celebramos el Día de la Candelaria. Y toda esta semana, pues se le rinde aquí este oración y todo a la Virgencita. Ahorita acabamos de pasar ahí a verla. Por cierto, quiero comentarles, ya saben ustedes que estoy cumpliendo 10 años ya de hacer estos recorridos, estos reportajes desde el 2012 hasta este año 2022 que estamos celebrando. Entonces, en mis cuentas de Facebook, que son públicas y que ustedes pueden pasar directamente, ahí estoy subiendo videos, fotos de todos estos 10 años, de todos estos reportajes que he realizado. Para que ustedes lo vean, la cuenta está abierta, está en público, porque hemos tenido ahí un poquito de problemas con lo de las solicitudes que se saturaron ahí. Pero ustedes pueden entrar, está todo lo que es público está ahí, para que ustedes lo vean. Y por favor vean las fotos, vean los videos, para que ustedes recuerden todos esos videos que venimos realizando desde el año 2012 hasta este mes de febrero del 2022, que ya estamos ahorita hoy. Por cierto, hoy 6 de febrero San Mateo, el santoral de hoy. Hoy 6 de febrero y mañana 7 de febrero San Ricardo. Para todos los Mateos y Ricardo, muchas felicidades. Vamos entonces a seguir recorriendo aquí Soledad de Doblado para todos los amigos que vivieron aquí, que a lo mejor ya se fueron a otros estados de la república, a otros países, y recuerden su tierra. Y vean cómo está Soledad de Doblado a este febrero del 2022. Miren, allá están nuevamente las letras de donde venimos caminando y ahí está la parroquia. Nuevamente les hago esta toma para que ustedes recuerden esta parte de aquí. Aquí está Fuentecita también. Bueno, vamos a caminar aquí por todo lo que es el parque principal. Y nos vamos a ir. De hecho, tengo varios reportajes que hicimos todavía en la feria de 2020, la de 2019, la de 2018, si más no recuerdo, y hasta 2017, que también 17, 18, 19, 20. Fueron como cuatro años consecutivos que estuvimos haciendo los recorridos aquí en Soledad de Doblado. Y ahora, pues aunque no hay feria, como quiera vamos a hacer el recorrido aquí, ahora sin los juegos mecánicos y sin los puestos de artesanías. Miren, vamos a ver ahora otra panorámica aquí. Está corriendo todavía un poco de viento porque todavía queda un poquito de lo que fue el frente frío número 28, que estuvo, como les digo, bastante, bastante fuerte. Y bajó la temperatura muchísimo. Ya para los jarochos 12 grados es muchísimo. Miren, ahí está otra toma del kiosco. Miren qué bonito se ve ahí con las banderitas. Ahí pueden ver ustedes cómo se están moviendo con el viento. Y por aquí en una de estas bancas donde están ahorita aquí los amigos sentados tomándose sus nieves y tomando ahí, comiendo ahí sus, este, veo que están comiendo coco con chile. Por aquí recuerdo muy bien que hice en ese 2 de febrero del 2020, hace dos años ya y unos días, hice el reportaje, como les digo, de los famosos tamales de masa y de elote de Doña Chona, que qué sabrosos, estaban calientitos. Me acuerdo que los traía en su canasto y nos los entregó ahí calientitos y ahí nos los comimos sentaditos en una banquita. Y todo esto de aquí, de esta parte de aquí, estaban los puestos de la feria, de todo lo que es la feria y los juegos mecánicos también. Toda esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí hacían también las presentaciones de algunos artistas. Me acuerdo muy bien que había como una esplanada. En esta parte aquí donde está la tienda Oxxo. Y aquí vemos ya la nevería a costa, miren, paletas y helados a costa. Que también me acuerdo que venimos a comer unos deliciosos helados, ahí a tomarnos unos deliciosos helados a costa. Pues miren, vean ustedes, ahí están los juegos de los niños, ahí está la resbaladilla, ahí están los columpios, donde los niños ahorita se están ahí desestresando un poquito, porque ahora sí el fuerte norte que hubo, que fue prácticamente ayer sábado, el viernes y el jueves, pues muchos los tuvo encerrados en la casa, porque no podíamos salir por los fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora que pegaron, al menos allá en el puerto de Veracruz. No sé aquí cómo les hayan pegado a los amigos, pues es una hora de diferencia, es una hora de camino que estamos de aquí a lo que es la costa. Ustedes pueden venir por la carretera libre que va para Peñuela, entrando por la carretera libre a Jalapa, más o menos pasando lo que es Tenaris-Tamsa, ahí ya está la desviación, como si fueran a Jalapa y de ahí a su izquierda van a ver que dice Soledad de doblado, y ahí se pueden ustedes desviar y ya se vienen para acá. Ya en carro, en automóvil, pues más o menos son como unos 50 minutos más o menos es lo que se hace. Aquí ya estamos en la avenida María Morelos, que es donde siempre se ponían los puestos todavía hace dos años, me acuerdo muy bien, que vienen los amigos de Tlaxcala, precisamente con las cobijas, con los edredones, con las sábanas, con los cobertores. Supe que estuvieron ahora en Reino Mágico, ahora en enero, allá en el puerto de Veracruz, y ojalá ya la gente haya comprado, porque ya ven que los fríos han estado sabrosos. Y hoy, ahora sí que Febrero Loco nos dio una tregua, por eso ahorita está hasta calorcito, se siente, estamos como en 24 grados, no más. Pero ya mañana viene el frente frío número 29, mañana 7 de Febrero. Ese es uno. Y luego, el miércoles 9 llega otro. O sea que prácticamente la siguiente semana va a ser de frío y de bien. Toda la semana que viene. Ya se irá componiendo hasta el fin de semana de la otra. Pero bueno, hay que disfrutar, porque de ahí ya van a venir los calorones también, cuando ya entre la primavera. Pues aquí venimos, miren, sobre la avenida esta, José María Morelos. Y aquí es donde se ponen todos los puestos, en los tiempos de cuando se ponía la feria, todo esto, en esta parte de aquí. Todo lo que es aquí, el centro. Ahí estamos viendo las farmacias similares, Prenda Max, todas las tiendas, Lorets, que está por ahí más adelante también. Y miren, aquí para que recuerden ustedes su tierra para los amigos que vivieron aquí, en este lugar, Soledad Doblado, Veracruz. Vean cómo está a este febrero del 2022. Me voy a ir por en medio de la calle para que vean ustedes mejor aquí, cómo se ve todo. La feria de Tlacotalpan, Veracruz, 2022, sí se realizó, tengo entendido, no tuvimos oportunidad de ir, pero sí se realizó. De hecho, estaba programada del 31 de enero al 7 de febrero, o sea, hasta mañana lunes, ya se termina. Mañana 7 de febrero, pero sí, sí se realizó. Pero acá no, acá no hubo feria. Por segundo año consecutivo. Vámonos aquí derechito, para que ustedes recuerden su tierra. Nos vamos a ir por toda esta avenida José María Morelos. Por aquí nos vamos. Aquí es José María Morelos Sur, dice aquí. Ahí están los letreros, de donde están las calles, para que ustedes lo vean. Ahí en las esquinas, ahí están todos los letreros. Acá vemos Coppel, Canadá. Aquí estamos. Acá, esta parte de acá. Ah, y los famosos pollos a la leña luna, que también ya son toda una tradición. Por acá, de hecho, allá atrásito, está la, una pollería grande, ahí también, este, una rosticería bastante grande, que es La Galera. Acabamos de ir a disfrutar ahí unos deliciosos pollos en chiltepín, en chilpayados, este, pollos a la crema, pollos al chipotle, y pollos asados, a la leña, eh, al natural. Riquísimos. Se los recomiendo mucho para cuando vengan por acá. La Galera se llama la rosticería de pollos luna. Y allá en el puerto de Veracruz también hay varias sucursales de pollos luna que los hacen, este, precisamente así, a la leña. Bueno, pues aquí ya vamos, vamos avanzando por toda esta calle María Morelos. Nos vamos a meter un poquito por la parte de acá, donde está el mercado. Vamos a pasar, ahorita, bueno, ahorita, ahorita, que ya vienen los carros aquí. Vamos a irnos por este lado, porque ya para allá arriba. A ver, vamos a pasar aquí. Vamos a irnos por acá, por la parte del mercado. Vamos a esperar a la camarógrafa estrella, porque ya se quedó tantito. Ahí viene ya. Y hay dulcecitos también. Estamos viendo los dulces de jamoncillo que vende ahí el amigo. Son dulces de jamoncillo, ¿verdad? Vamos a ver aquí tantito. ¿De qué tiene? De cacahuate. Ah, ese es cacahuate, pipián. Ah, ese es de membrillo. Miren, ahí están los tradicionales dulces, ¿verdad? Y el allá de calabaza. Y esos que son así como niños envueltos, ¿cómo se llaman esos? Relleno con camote. Ah, se va relleno con camote. Ah, y este pastelito. Ah, miren. Ah, miren. ¿Y esos de acá, cómo se llaman? Manjal. Ah, ese es de manjal. Y esos de... Ese es de membrillo de cacahuate, y ese es de... ¿Membrillo de cacahuate? De guayaba. De guayaba. Ah, me quedé así, dije, ah, caray. Ah, y esos como relleno, ese que están relleno, ¿de qué? De camote. De camote, de todos estos negros camotes. Ah, mira, a ver, denme uno, para probar que tiene un papelito ahí para... Sí. ¿Para cómo los da esos? A ver, para... Vamos a agarrar uno ahí porque se me antojó uno de estos. A probarlo. Mira este que está acá. Vamos a agarrarlo aquí con el papelito. Aquí para que la... Miren. Aquí están, amigos. A ver, acá... Aquí lo vamos a... Nos va a pasar el señor. Aquí está, a veces nos vemos allí, amigos. Porque la camarada de cacahuate ya está sacando el cambio. ¿Va a probarlo? Está muy bueno. De camote. No sé si me ve ahí, me veo. A ver, dime si me veo. Ahí me veo mejor, ¿verdad? Está muy bueno, ¿eh? Está muy sabroso. Está relleno, miren, de cacahuate. De cacahuate. De camote. Ya. Mmm. Cuando vengan ustedes, acá, Soledad doblado, vengan a disfrutar de estos. ¿Aquí está siempre ustedes? De cloras, de cloras. Sí, todos los días. Todos los días. De cloras. De cloras, de comas, por ejemplo. Y de lunes a domingo, de todos. Sí, aquí está. Ah, bueno, aquí junto al neto, ¿verdad? Ahí está, miren, junto al... A los servicios neto. Ah, bueno. A que vengan a disfrutar. Muchas gracias. Hasta luego, con permiso. Vamos a ir saboreándonos aquí. Se estaba apagando ahí la camarógrafa estrella. Y por eso no le pasé la cámara porque estaba ocupada. Bueno. Vamos aquí derechito. Vamos a dar una vueltecita aquí a lo que es la parte del mercado. Para que ustedes recuerden, por eso me vine de este lado. Ahí está Prendamex, enfrente. Y ya vamos a pasar a ver cómo se llama esta calle de este lado, porque no veo aquí. Se llama María Abasolo Poniente. Abasolo. Abasolo Poniente. María Abasolo Poniente. Aquí ya estamos sobre lo que es el mercado. Me vengo saboreando, con su permiso amigo, me vengo saboreando el delicioso, este, dulcecito. Este relleno, es como un pastelito, pero relleno de camote. No lo había probado así. Viene siendo como un niño envuelto, pero relleno de camote. Bien, ahí están, les decía yo, los famosos pollos luna que llevan cuando se tome así para atrás. Ahí están. Y las papas que dan con unas papitas muy saborosas. Ahí están. Nosotros fuimos a la parte de la galera, le llaman ahí la... La galera, ¿vale? Se llamaba. La galera de pollos luna. Y probamos un delicioso pollo enchilpallado. Que ya la tripita ya estaba chillando. Y llegamos a comer ahí un delicioso pollo luna. Aquí estamos en la parte del mercado para que los amigos se acuerden de su tierra. Acá hay más pollos, miren. Chile a ajo, asado, adobado. Al estilo Kentucky. Y pollo a la crema también. Ah, sí, también nos dijeron allá los amigos de pollos luna. Que había pollos a la crema. Que va con su cebollita y sus rajas. Miren, acá hay más pollos a la leña. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, muchachos, cómo los están... Ahí van dando la hueca y están saliendo calientitos los pollos. Y acá vemos la leña, miren. Acá tienen la leña, miren. Que le damos un sabor muy rico a los pollos luna. Vamos a continuar. Ya estamos aquí sobre lo que es el mercado. Ya estamos en el mercado de aquí. De soledad de doblado. Ah, pues aquí está enfrente precisamente. Ahí está toda esa parte de lo que es el mercado. Y más adelante vamos a caminarle por acá. A ver si no nos pega mucho el viento. Porque está corriendo un poquito de viento. Les voy a enseñar de donde pasamos hace rato a comer. Donde está la galera de los pollos luna. Ya no me fijé en la esquina cómo se llama esta calle. Ahorita checamos. Porque en cada esquina está el nombre de cada calle. Miren, aquí vamos a irnos por aquí derechito porque pega un poquito menos el viento. Es que de repente todavía vienen las rachitas. Todavía vienen las rachitas. Vamos a ir aquí. Aquí cuidado. Ahora sí como las tiendas. Cuidado con el perro. No lo vayas a pisar. Aquí está el perrito que está durmiendo. Está echando su siesta. No molestemos. Para que no vaya a ser que nos vaya a meter una mordida. Ahí enfrente es la galera de pollos a la leña luna. Ahí fuimos hace ratito. Estuvimos ahí degustando unos deliciosos pollos. Ahí dice que también tienen quesadillas de pollo, longaniza, chicharrón, champiñones. Piñones, de bistec. Ahí están los amigos para cuando ustedes vengan acá a Soledad de doblado. Vengan ustedes a deleitarse de unos deliciosos pollos. Miren, ahí están. La galera de los pollos a la leña luna. Y los pollos adobados a la crema, enchilpallados. Para que ustedes los vengan a degustar. Pues ahí está para muchos saludos para los amigos que vivieron aquí en Soledad de doblado. Y que ya se fueron a otros estados de la república o a otros países. Les mandamos muchos saludos. Y aquí les estamos pasando un poquito de su tierra para que la recuerden. Quizás ya tengan muchos años que se fueron de aquí. Ahorita ya tienen sus hijos allá en otros países o en otros estados de la república. Y miren, yo nací en Soledad de doblado. Choleños le dicen. Y aparte que aquí también en este lugar se preparan unas deliciosas garnachas. Estilo Soledad de doblado. También muy ricas. Ya tienen mucha fama. Luego van a vender allá al puerto de Veracruz en las garnachas. Estilo Soledad de doblado. Eso ya me imagino que es ya más tarde en la noche. Antes de salir a hacer las garnachitas. A vender las garnachas. Más tarde ya. Aquí se llama General Ignacio de la Llave. Norte. Y aquí vemos esta escuela muy bonita que se ve que remodelaron. Aquí es la calle Zaragoza Poniente. Vamos a dar la vuelta por acá. Para que ustedes vean. A ver. Ahí que nos escriban los amigos y alguien que es de aquí de Soledad de doblado. Cómo se llama esta escuela. Vamos a ver si tiene ahí el letrero. Porque se ve que la remodelaron. Está muy bonita. Ahí debe de decir. Ah, pues ahí está. Dice Escuela Primaria José María Morelos. Precisamente ahí está. Como la calle que está acá. La avenida que está acá en la esquina. Y miren, está recién remodelada. Pintadita. Miren qué bonita se ve. Sus ventanales bien grandes. Miren. Ahí está. Escuela Primaria José María Morelos. De aquí de Soledad de doblado, Veracruz. Pues muchos saludos a todos los amigos y agradezco todos sus comentarios. Agradezco todos sus comentarios y sugerencias. Mola contra el COVID-19. Mola contra el COVID-19. Para la luz y el reforzo. Para la población. Mola contra el COVID-19. Ahí ya estamos viendo. Ya estamos llegando otra vez aquí a lo que es la avenida calle José María Morelos Norte. Ya estamos en José María Morelos Sur. Pues aquí un breve recorrido nada más de todo lo que es aquí. Toda la parte del centro de aquí de Soledad de doblado. Para que ustedes recuerden su tierra. Hoy andamos acá visitando a los amigos. Pues ya tenía dos años que no veníamos por acá. Pero pues lamentablemente no encontramos la feria. Ya no hubo este año. La de Tlacotalpan, como les digo, esa sí se realizó. Pero esperemos en Dios que ya para el año 2023. Para febrero del 2023. Ahora sí ya se realice la feria. Porque sí es muy importante para la activación de la economía de este lugar. Y aparte es una feria ya de mucha tradición. Donde vienen muchos, muchos artesanos de otros estados de la república. A traer sus productos. A vender sus productos. Y mejor así que ojalá que ya para el año que viene. El 2023, el siguiente año. Sí se realice. Bueno amigos, pues aquí ya vamos a terminar este reportaje. Ya le dimos la vuelta por allá por el mercado. Ya venimos desde la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Y vamos a concluir aquí en esta calle de José María Morelos. Para que recuerden ustedes, para todos los amigos ahí. Déjenos sus comentarios. Si hay algunos amigos que sean de este lugar. Déjenos ahí sus comentarios. Y ya saben que yo con mucho gusto les contesto. Y con mucho gusto. Ya sea ahí mismo en el YouTube. O cuando realizo el siguiente reportaje. Pues muchas gracias a todos los que nos escriben. Como les decía hace un momento. Y este... Y estamos pendientes para el siguiente reportaje. Tenemos pendiente también este... El reportaje que vamos a hacer. La segunda parte de las escuelas de allá del puerto de Veracruz. Pero hoy venimos para acá. Pero necesitamos más tiempo. Porque la otra vez se nos hizo de noche. Y sí se necesita bastante tiempo. Porque son distancias bastante... Ahora sí que diferidas. Y tenemos que ir editando. Aquí sí me le eché de corridito. Bueno amigos pues... Aquí concluimos ya este reportaje. Transmitió para ustedes. Desde Soledad de Doblado. Aquí en el estado de Veracruz. Su amigo Leo Martz. Y nos vemos en el próximo reportaje. Y gracias por estos 10 años de los reportajes con Leo Martz. Gracias amigos. Aquí los dejo con las imágenes y los sonidos originales. Que se realizan en estos momentos. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.